Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En este video les voy a contar cómo son las entrevistas con las host families o más bien les voy a presentar un ejemplo de una entrevista real con una host family. Para el propósito de este video, voy a hacer la aplicante au pair y mi otro yo, con estos lentes, va a ser la entrevistadora o la futura host mom que está entrevistando al aplicante, ¿no? También les voy a juntar la conversación de toda la entrevista para que ustedes puedan ir siguiendo lo que vamos diciendo. Así que espero que este video les sea útil y empecemos. Hola Erika, bienvenido a ti. ¿Cómo estás? Estoy bien, bienvenido a ti también. ¿Qué tenías? Estaba haciendo trabajo de casa, como saben, desde la pandemia las clases se han movido remotamente, así que no voy a salir mucho en el momento. ¿Qué son los niños? Están jugando con mi marido en el cuarto, así que ahora es una buena hora de hablar. He mirado tu perfil en el sitio web web y creo que podrías ser un buen match para nuestra familia. Así que primero, me gustaría que les dices un poco más sobre mi familia. Soy doctora, así que trabajo full-time en el hospital, que está cerca de 20 o 30 minutos de aquí. Yo normalmente vuelvo a casa a las 7 am en la mañana y vuelvo a las 6 pm. No siempre trabajo en las semanas y ni siquiera lo hace mi marido, pero hay algunas veces en las que necesitamos tu ayuda. Las únicas en las que necesitamos tu ayuda para trabajar es cuando mi marido y yo necesitan trabajar en el mismo marido. Así que diría que la mayoría de tus semanas estarán off. Mi marido es un ingeniero civil, él trabaja para él mismo, así que su schedule cambia todo el tiempo. Pero tendrás tu schedule muy unico y nos vamos a dejar de saber en el avance cuando necesitas trabajar en un horario diferente. Tenemos dos niños, mi viejo es Sean, él es de 10 años, él es un niño muy responsable y inteligente. A este punto, él es bastante suficiente, yo diría que él es un niño muy inteligente, él siempre hace su trabajo por él mismo. No tendrás que pedirle a él hacer su trabajo por él, porque él siempre hace su trabajo por él mismo. Él le gusta seguir instrucciones, así que estoy seguro de que no tendrás ningún problema con él no escucharte a ti. Mi joven es Kim, ella es 4 años, ella es definitivamente la oposición a mi viejo, ella es un niño extrovertido y una chica de adultos. Ella le gusta jugar la mayoría de las veces con las dolls, ella también le gusta poner la make-up en au-pair y hacer sus mails. Finalmente tenemos una peta, es una cat, ella es una cat, ella es una cat, su nombre es Cici, ella es un cat muy adorado y amable, los niños le gustan. Así que necesitamos un au-pair para que los niños estén listos en la mañana para la escuela, ahora mismo tienen clases en casa, pero creemos que las escuelas regresan a la normalidad. Así que, sin importar de dónde están tomando las clases, necesitaremos un au-pair para que los niños estén listos para la escuela. Ahora mismo, considerando que las clases están en casa, mi marido y yo, hacen breakfast para los niños en la mañana. Así que, ahora mismo, su situación puede ser de 8 a.m. a 4 p.m. Ahora mismo, mi marido está tomando los niños a sus prácticas de hockey cuando tienen, porque no tienen sus prácticas siempre porque del virus. Pero, él está tomando los niños a sus prácticas porque nuestro au-pair está en casa con ellos durante el día. ¿Tienes preguntas? Sí, sí. Tú mencionaste un poco sobre el trabajo que su futura au-pair va a hacer. ¿Puedes dejarme saber un poco más sobre lo que otras actividades su futura au-pair va a hacer? Claro. Así que, ahora mismo, necesitas hacer las clases de los niños y snacks. No necesitas hacer las clases de los niños, porque mi marido hace clases para toda la familia, incluso para ti. Si decidas de participar de nuestra familia a la cena. En términos de las clases de los niños, necesitas asegurarse de que él hace su propia clases. Él hace su propia clases, pero necesitas asegurarse de que lo hagan correctamente. Nosotros necesitamos hacer la cocina de nuestra madre porque ella es demasiado pequeña para hacerlo por sí misma. Pero nos gustaría que le enseñe y enseñe a ella cómo hacerlo, digamos, poco a poco. Pero, ya sabes, todavía necesitas hacerlo, aunque queremos que le enseñe a ella cómo hacerlo. Cada frío, nos gustaría que nuestros niños hacer las clases de la casa, como vacuación y poner las cosas de suerte. Sabes, las actividades de las clases de suerte. Nos gustaría que Sean vacuamos, nos gustaría que él le damos las clases de suerte. Sabes, como antes, las actividades de suerte. Lo que necesitas hacer es asegurarse de que las niñas lo hagan correctamente. Ellos todavía son niños, todavía necesitan instrucciones. Así que necesitas saber lo que necesitas hacer porque no saben. Pero queremos que ellos lo hagan. No queremos que ellos lo hagan. No queremos que ellos hagan esas actividades porque, por supuesto, no es su responsabilidad. Pero queremos que nuestros niños puedan hacer esas clases para la familia. Cada día, cada día, cada día, ustedes y los niños necesitan desplazarse de suerte y poner las cosas de suerte. Porque cada noche, mi esposa hace dinner y yo desplazé de suerte. Así que las cosas necesitan ser organizadas. Todos trabajamos como una familia. No queremos que ustedes haga todo el trabajo. Usted va a trabajar con los niños como un equipo. Todos trabajamos como una familia, como un equipo. No queremos que ustedes haga todo el trabajo solo por ustedes. Hemos tenido varios au pair, así que estamos muy familiarizados con el programa. Nuestra hija está en la casa de la comida. Nunca deberías hacer nada sobre la comida. Eso suena increíble. Quiero decir, el hecho de que todos trabajamos juntos en la casa. ¿Cómo manejas la situación de la comida para el au pair? Bien, nosotros mantenemos nuestra casa llena de comida. llena de comida, llena de comida. Y puedes comer todo lo que quieras. Como dije, todo lo que quieras. Lo que quieras. Yo hago los alimentos una semana, generalmente en las semanas. Y puedes comer todo lo que quieras en nuestra lista. Como dije antes, puedes comer todo lo que quieras. Y, por supuesto, puedes comer todo lo que quieras también. Por ejemplo, nuestro current au pair. Me gusta comer todo lo que quieras. Me gusta comer todo lo que quieras. Así que siempre me aseguro que ella tenga todo lo que quieras en casa. Como te dije antes. Mi marido hace dinner para toda la familia. Cada noche. Y tú eres más que bienvenido a participar de nuestra familia. Para comer juntos. Pero si quieres hacer dinner para ti mismo. Y comer solo. Tienes tu tiempo. Puedes hacer todo lo que quieras. WHAT You like to eat, by the way. Oh, I like to eat eggs every single day for breakfast. I also like to eat rice, chicken, beef, pork, soups. I would say most equatorian people eat soups every single day. So, I eat soups very often. I also like to eat fruits and vegetables. My favorite fruit is apples. And so, yes, I definitely eat apples every single day. And I don't usually eat fried food. pero lo hago a veces. Yo diría que no tengo ninguna restricción, no tengo ninguna alergia en términos de comida, así que yo comía la mayoría de la comida. Eso suena genial, siempre tenemos los huevos en casa, como siempre, todo el tiempo. También me gusta mantener las frutas en casa, y me gusta hacer una gran variedad de comida, así que diría que la comida no será un problema para ti. Sí, eso suena increíble. ¿Puedes decirme un poco más sobre las personas de los niños? ¡Absolutamente! Sean es más serio que Kim, él le gusta jugar hockey, él también le gusta jugar video games, pero él es muy responsable con lo que tiene que hacer, especialmente con su trabajo, nunca vas a pedirle a hacer su trabajo, porque él siempre hace su trabajo por él, él sabe que es su responsabilidad, su principal responsabilidad, así que lo hace. Como dije, él le gusta jugar video games, le gusta jugar tiempo en el computador, yo diría que la mayoría de los niños son así, y tratamos de controlar cuánto tiempo se spenden en los dispositivos, pero a veces es difícil de controlar eso, especialmente cuando el lockdown se ha ocurrido. Él también es un buen swimmer, no sé, él es muy bueno en el swimmer, y creo que es porque siempre nos enviamos los niños a los campos de冬 pero siempre está hablando. Número, nuestro current au pair y Kim tienen una buena relación, entonces, yo diría que ustedes podrían hablar muy fácil. Oh, espero que sea. ¿Cómo es la relación de niños? ¿Están luchando? ¿Están luchando? No, 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 no. no. Pero no, me gustaría decirles no porque es mi niños, pero son buenos niños de la mayoría de las más de la tarde. Son niños y tienen un día mal. Menos malos como todas las personas en el mundo, pero van a escuchar a ti la mayoría de las más de las partes, y eso es lo que importa. Yo escuché que tus niños escuchan las instrucciones la mayoría de la gente, y no esperan de cuidar de las perfectas ni nada. Pero, sabes, quiero asegurarse de cómo se comportan y, más importante, quiero conocerlos mejor. ¿Qué puedo hacer si los niños se comportan mal, especialmente cuando no están en casa? Sabes, son niños y esto puede suceder, solo quiero asegurarse de lo que puedo hacer. Quiero decir, ¿puedo llamarte cuando esto ocurre? No es siempre fácil de responder cuando estamos trabajando y es definitivamente difícil de disciplinar los niños cuando no estamos con ellos. Así que, nuestros au pairs están permitiendo ground a los niños y decirles de no ver la televisión, o de no usar los dispositivos, o cosas así. Así que, nuestro actual au pair está permitiendo hacerlo y nuestros últimos au pairs han permitido hacerlo también. Tenemos cameras en el hogar, así que los niños saben que podemos ver lo que pasa cuando no estamos en casa. Oh, ok, eso suena genial porque en esa manera los niños y la noche podrían tener provecho de nuestro comportamiento. ¿Cuáles son las cameras localizadas? Oh, tenemos cameras en el hogar, fuera o dentro del hogar, pero no en la sala del au pair y al baño. El resto del hogar tiene cameras. Ok, estaba preguntándolo, ¿hay algún colegio cerca de ustedes? Sí, hay algunos colegios cerca de nosotros, el más cercano está cerca de 20 minutos de aquí. Todos nuestros au pairs han tomado sus clases allí, así que podría ser el otro para ustedes. ¿Cuántos au pairs han tenido hasta ahora? Hemos hostido 3 au pairs hasta ahora, los dos de ellos estuvieron con nosotros durante 1 año y uno de ellos estuvieron con nosotros durante 2 años. ¿Puedo hablar con ellos? ¡Absolutamente! Tenemos los 3 de ellos en nuestra página de Facebook, así que al final de nuestra llamada les enviaré los nombres de ellos para que puedan hablar con ellos. Eso suena genial, realmente quiero hablar con ellos. Usted mencionó antes que siempre me dejarás saber cuando mi horario cambia. ¿Cuánto dirías que el au pair cambia el horario? Yo diría que el horario cambia cada 3 meses, solo en las semanas. Pero ya sabes que ahora estamos viviendo una situación muy única. Así que tu horario debería estar en la mañana. Pero cuando los niños regresan a la escuela, tu horario va a cambiar, tu horario va a ser diferente. Así que debes estar acostumbrado a eso. Cuando eso suceda, necesitas que los niños se preparen en la mañana para la escuela. Yo diría que de las 6 a.m. a las 8 a.m. Y luego estarás off cuando los niños están en la escuela. Y luego estarás trabajando cuando los niños se vuelven de la escuela. Y necesitas que los niños a sus prácticas en la mañana. Yo diría que necesitas trabajar de las 3 a.m. a las 6 a.m. a las 7 a.m. en la mañana. Ahora que los niños están tomando las clases en la casa y tu hermano trabaja de la casa. ¿Cómo se comportan los niños sabiendo que su padre está en la casa? Los niños saben quién está en la escuela, saben que su padre está trabajando y saben que su padre está en la escuela. No tendrás de tener problemas con esto porque mi hermano nunca va a interferir con sus actividades. Y digamos que su autoridad con los niños. ¿Por qué quieres ser un au pair, por cierto? Honestamente, porque quiero mejorar mi inglés. Me gustaría obtener el acento americano eventualmente. Sé que es un trabajo difícil de hacer. Pero me gusta el acento americano, el inglés americano. Y también porque me encanta surrounding con los niños. Así que este programa parece ser una oportunidad perfecta para ir a la escuela. Porque quiero mejorar mi inglés. Y también me gusta cuidar de los niños. Y tener tiempo con los niños. Eso suena genial, especialmente si quieres mejorar tu inglés. Los colegios de los niños pueden ser una buena opción para ti. Porque ellos ofrecen programas para aprender inglés. ¿Qué te gusta hacer en las semanas? Depende de las semanas y hoy en día depende de los virus también. Antes de la pandemia, nos llevábamos a nuestros niños a sus prácticas y juguetes. Nos llevábamos toda la semana llevábamos a sus actividades. Hoy en día, nos quedamos en casa la mayoría de las semanas. Pero hay algunas ocasiones, algunas ocasiones en las que vamos a ir a los parques o cosas así. Pero eso no es demasiado fácil porque, ya sabes, por el virus. ¿Tú tienes una biblioteca cerca de los niños? Sí, sí. La biblioteca cerca de los niños está cerca de 5 minutos de aquí. ¿Cuántos niños te cuidaron de los niños? Honestamente, mi mayor experiencia de cuidar de los niños es con mis hijos. Yo los he visto desde que eran pequeños hasta ahora. Y son como 8 y 6 años. Así que esa es definitivamente mi mayor experiencia. Pero también he voluntariado en un jardín para obtener experiencia para este programa. Para obtener más, no sé, más experiencia fuera de mi familia. Así que yo estaba cerca de un grupo de 10 o 15 niños que eran 5 y 6 años a ese momento. Y yo les ayudaría a reconocer el día de la semana, también el día de la semana, también el día de la noche. También reconocer el weather y cosas así. Yo también cantaba y jugaba con ellos. ¡Gracias! ¿Tienes una idea sobre lo que cuidar de los niños es? ¿Has vivido solo? No, no. Este sería el primer momento de vivir de mi familia. Pero estoy muy contenta de obtener esta experiencia. ¿Quién vive con? Yo vivo con dos hermanos y mis padres. Tengo tres hermanos, pero el viejo es maravilloso. Así que no vive con nosotros. Y, por supuesto, vivo con mi papi. Eso es genial. Tienes una gran familia. ¿Qué harías si empezaste a sentir a casa cuando estés aquí? Yo aseguraría de lograr mis objetivos. Creo que mantener los objetivos claros te hace estar fuerte en cualquier situación. Así que voy a ver si estar ahí me llevó donde quiero estar. Y la parte principal es que creo que esta experiencia es muy temporaria. Así que, instead de concentrar mi energía en mi casa, Yo pensaba que vivía cada día como si fuera el último día. Así que ahora, me gustaría preguntarles, ¿Qué harías hacer si los niños malvieron mal? Si no escucharon a ti y no respondieron el teléfono por cualquier razón. Y si los niños siguen siendo difíciles, ¿Qué harías hacer en esa situación? Estoy seguro que hay algunas veces cuando esto sucedería. Lo que haría hacer es tomar un respirador profundo y dejaría, no sé, tal vez hablar con los niños de manera que no les quiero frustrar más. O que no les quiero que la situación sea más grande o algo así. ¿Tienes un maravilloso? No, no tengo un maravilloso. ¿Qué piensas de vivir en una ciudad como esta? Creo que será una experiencia muy diferente para mí, porque estoy acostumbrado a vivir en la capital de mi país, es una gran ciudad, pero estoy muy emocionada para conocer ese lado de tu país. Creo que se llama el lado de la ciudad, y estoy muy emocionada para conocer eso. Así que creo que estoy emocionada por eso. ¿Sabes cómo conducir? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo conducir? Yo busco un par de veces porque no tengo mi auto personal, así que busco un par de mi padre, así que es lo que hago. Yo a veces busco su caridad, porque quiero ir con mis amigos, así que utilizo su caridad. Pero es como si busco su caridad, pero él sabe lo que hago. Así que busco un par de veces a la semana, todos dicen que busco en los Estados Unidos es más fácil que busco aquí, así que quiero verlo por mí mismo. Estoy muy emocionada para conocer los americanos. ¿Tú tienes alguna regla específica para un au pair, algo como curfew o algo así? Sí, sí, es principalmente durante la semana, porque pensamos que el au pair debería tener un buen rest para poder hacer bien durante el día, trabajando con nuestros niños. ¿Has hablado con otros familiares? Sí, sí, sí. He hablado con dos otros familiares, y ya hemos terminado nuestra segunda entrevista, así que sí, he hablado con otros familiares. Eso suena genial, estoy muy feliz para ti, porque tendremos muchas familias donde elegir, y eso será genial para ti. Quiero agradecerles por tu tiempo, he disfrutado de hablar con ti, necesito entrevistar algunas otras chicas, y también necesito hablar con mi esposa sobre nuestra entrevista. Quiero agradecerles por tu tiempo, deseo lo mejor, y si tengo algunas noticias para ti, te contactaré. Gracias por tu tiempo también, realmente disfruté hablar con ti, me gusta tu familia, y creo que podríamos ser un buen encuentro. Entonces, si tienes algo para decirme, si quieres dejarme saber sobre algo más, o si tienes más preguntas, o algo así, contactame con mi e-mail, o mi whatsapp, o algo así. Gracias por tu tiempo también. Eso es todo amigos, espero que este video les haya sido útil, si recibieron una respuesta como esa, en la que les dicen que van a contactar a otras chicas y que van a conversar, o algo así. No se sientan tristes, ustedes también agradezcan por el tiempo, si les gustó la familia, háganselo saber, en algo sencillo, así como que me gustó tu familia, y pues es suficiente. Realmente no se sientan mal, si no les pidieron una segunda entrevista, así súper rápido, a mí no me lo pidieron, pero lo que sucedió, fue que mi host mom, conversó con mi host dad, bueno mi ex host dad, y me enviaron un correo, pidiéndome una segunda entrevista, y después de la segunda entrevista, aún tenían entrevistas con otras chicas, y ellos dijeron que ya era suficiente, y que iban a cancelar las otras entrevistas que tenían. Así que, si es que no les piden una entrevista, así súper rápido, no se desanimen, no se desanimen de verdad, que puede ser que necesitan realmente conversar, y si es que llegara a pasar, que las familias no les contactan, simplemente esa familia no era para ustedes. Eso es todo por este video, espero que haya sido útil, y los veo en uno próximo. Adiós. veamos a los niños jugando hockey de la pandemia, antes de la pandemia, ¿qué está pasando con nosotros? Bueno, vamos a pasar un día todo, veamos a los niños jugando hockey de la pandemia, y... no sé qué decirlo.